24 a.m. El Secretario de Transportes detalló que las estaciones se estarán operando, pero de manera parcial, sin todos los accesos habilitados. A la fecha, 7 estaciones han resultado completamente quemadas, 18 parcialmente quemadas y 93 con daños. De las 136 estaciones que componen la red de metro, 81 están funcionando y es parte ahí de lo que estamos revisando en imágenes. Le vamos a seguir tomando el pulso al funcionamiento de este metro que poco a poco intenta volver a la normalidad. Y vamos a otra información relevante. El presidente Sebastián Piñera se refirió al estallido social que vive nuestro país en estos días en una entrevista exclusiva con la BBC. En medio de la crisis política y social, el mandatario defendió su decisión de decretar el estado de emergencia y sacar a los militares a la calle durante el inicio de este conflicto porque asegura que era la única forma de restaurar el orden público y defender a los ciudadanos. Además, realizó un análisis de las grietas, de las fisuras que enfrenta el sistema político económico y cómo éstas han influido en la percepción de la desigualdad que experimentan los chilenos actualmente. Finalmente, a pesar de que reconoce una profunda autocrítica por parte de su gobierno ante esta situación, aseguró que a pesar del descontento generalizado y los llamados para que renuncie, no piensa hacer. Bien, vamos a ver lo que ha pasado en las últimas horas. Una nueva jornada de manifestaciones reunió durante la tarde de ayer a miles de personas en el centro de la Plaza Baquedano. Una jornada mayoritariamente tranquila, pero que terminó con serios incidentes. Nos va a contar todos los detalles Cristian Cereceda. Hola Cristian, buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, pero antes la imagen en vivo de lo que ocurre acá en la estación Vicente Valdés de la línea 5 del metro que ya comenzó a operar hace solo algunos minutos a las 6 y media. Ya está operativa y se ve una gran cantidad de personas. De hecho, cuando nosotros llegamos acá a este punto, pudimos observar fácilmente a por lo menos 200 personas que ya estaban haciendo fila para poder ingresar al tren subterráneo. Eso sin contar, además, en los paraderos que están muy próximos a este sector, donde también hay una gran cantidad de personas, todos ellos, por supuesto, esperando para comenzar su día. Acá al menos el tráfico de personas es muy importante, como así también el flujo vehicular en este punto, ya haciendo fila y pudiendo ingresar a lo que es acá la estación Vicente Valdés de la línea 5 del metro. Mientras tanto, lo que ya comentamos hace algunos minutos, estos incidentes que ocurrieron ayer en la tarde ahí en Plaza Italia, que comenzó desde muy temprano con la convocatoria de distintas personas, principalmente estudiantes, que estaban ahí dándose cita para hacer valer sus demandas sociales en este contexto del estallido social que ya comenzó hace un par de semanas. Todo tranquilo hasta que, lamentablemente, dos carabineras fueron atacadas por una bomba Molotov, lo que quedó, por supuesto, registrado en las imágenes de los propios funcionarios ahí en la GoPro. Lamentablemente, ellas se encuentran en estado grave, por supuesto, sufrieron quemaduras principalmente. En su rostro fueron auxiliadas por sus propios compañeros, pero la situación es sin duda que negativa y, por supuesto, fueron visitados por algunas autoridades, el ministro del Interior Gonzalo Blumel, también por el propio general director de Carabineros, Mario Rosas, un poco para conocer su estado de salud. Ya se encuentran mucho más estables, se están recuperando, pero, por supuesto, que con una condición crítica, entendiendo que recibieron esta bomba Molotov en su rostro y, por supuesto, una condición que deberán, entonces, recuperarse. Tenemos algunas declaraciones de lo sucedido, las pasamos a escuchar. Vamos a hacer todo lo posible para que se sancionen y no queden impunes, porque realmente son hechos de una violencia que es inaceptable y que no tienen nada que ver con las legítimas aspiraciones y planteamientos que ha hecho la ciudadanía. Esto es simplemente violencia, es violencia pura, dura, y esta violencia la tenemos que condenar todos como sociedad. Favorablemente el traje ayudó mucho. Lamentablemente la lesión fue en la parte que queda descubierto del rostro donde se producen las quemaduras, pero favorablemente, tal como han dicho los médicos, tiene un buen pronóstico de cuidado, sí, así que estar en las mejores manos de nuestros médicos de Carabineros. Claro, rápidamente también comenzó el operativo policial para atar con el paradero de estas personas que atacaron a estas dos carabineras. Fue una investigación que comenzó de forma inmediata. También se está trabajando al menos en esa condición. Se espera que para esta jornada las carabineras también afectadas sigan recibiendo algunas visitas importantes por parte de autoridades para entonces conocer su estado de salud, cómo han evolucionado, pero por supuesto que su condición es crítica, es lamentable. Recibieron esta bomba molotov en el rostro, lo que también pudo ahí quedar apreciado en las imágenes, que por supuesto cuenta con un tratamiento visual diferente, entendiendo que es una imagen muy sensible la que quedó captada ahí en el momento preciso, cuando este grupo de carabineras ahí de fuerzas especiales de la 28ª Comisaría de Carabineros fueron atacadas entonces por este grupo de manifestantes, mientras Carabineros trataba de controlar un poco la situación que ocurrió ya en horas de la tarde, cuando ya el contexto de esta marcha que comenzó Pacífica fue subiendo de tono, hasta que finalmente derivó en una gran cantidad de incidentes, también que involucra entonces a este ataque de ambas carabineras. No fue el único incidente que también ocurrió, hubo un hecho similar que se registró en horas de la tarde, eso de las 20 horas, cuando una radiopatrulla de carabineros atropelló a un transeúnte que se encontraba transitando en ese lugar, ahí en la intersección de Diagonal Paraguay, con Vicuña Maquina en el pleno Santiago, se observa ahí en las imágenes captadas también por una vecina del sector que estaba, por supuesto, captando diferentes imágenes, videos de lo que estaba ocurriendo en el contexto de las diferentes manifestaciones que estaban ocurriendo tanto en Plaza Italia como también en otros puntos de Santiago, como lo es Diagonal Paraguay. Al parecer, por lo que se logra apreciar y por lo que también han comentado las autoridades, es parte de un procedimiento que estaba realizando la policía uniformada con distintas radiopatrullas transitando las calles de Santiago que se observa que transitan a una alta velocidad, lamentablemente es un peatón quien cruza la vereda, cruza la calle y es ahí cuando es impactado por este radiopatrulla, que es lo que critican las propias personas y también la persona que logró captar estas imágenes que este joven no recibió ningún tipo de ayuda por parte del radiopatrulla que lo chocó en primera instancia y las que siguieron posteriormente. En el video se logra apreciar que pasan por lo menos otros tres a cuatro carros policiales, pero ninguno de ellos se detiene a prestar ayuda y de hecho tuvo que ser auxiliado este joven por algunas personas que estaban transitando por ese lugar, como así también por otro manifestante para ser auxiliado, que por lo menos su situación no sería tan crítica, fue atendido de forma inmediata por las mismas personas que estaban en ese lugar, posteriormente por equipo de emergencia, él estaría consciente, sin embargo con un estado de choque importante debido a lo que fue esta situación y por supuesto la denuncia que realizan las propias personas que no recibió ningún tipo de ayuda por parte del efectivo policial que lo chocó en primera instancia y posteriormente con los otros carros que continuaron entendiendo de lo que era ese procedimiento en primera instancia, apareció una persecución que derivó finalmente en este atropello que no recibió ningún tipo de ayuda por parte de esta víctima. Tenemos ahí algunas declaraciones, pasamos a escuchar. Hemos tenido graves ante la suerte de orden público, hemos tenido cerca de 3,3 millones de personas que se han manifestado inicialmente de buena forma. Lamentablemente siempre estas expresiones de la comunidad han terminado en delitos y en acciones vandálicas. Por lo tanto, cada vez que nosotros hemos detectado algún exceso o algún abuso, créanme que somos los más interesados en esclarecer y es más, a consecuencia de la revisión de redes sociales, hemos detectado algunas situaciones que nos merecen alguna duda. Las hemos denunciado al Ministerio Público y hemos iniciado los usuarios administrativos correspondientes. Muy bien, nosotros retomamos acá la imagen en vivo desde la estación Vicente Valdés de la línea 5, tanto en la estación que ya está operativa, que comenzó a funcionar hace algunos par de minutos, como también los paraderos que están muy próximos a este sector, donde se ha visto transitar a una gran cantidad de personas y también en buses de apoyo. Es parte de lo que se puede apreciar a esta hora, una cantidad importante de personas, una gran influencia de público ya esperando la locomoción colectiva. También acá en la estación de metro ya comienza a moverse la ciudad, al menos acá en la Florida, con estos primeros minutos ya de esta mañana. Bien, Cristian, muchísimas gracias. Que tengas una buena jornada. Nos vemos en un ratito más. Deportes. ¿Vuelve o no vuelve? El fútbol chileno es una de las preguntas instaladas. Estamos con Rodrigo Arellano, que nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, está instalada la polémica. ¿Debe volver? ¿Están las condiciones o no para jugar al fútbol profesional? Lo cierto es que se están realizando reuniones y hoy día, por lo menos, ya podríamos tener una certeza mayor sobre lo que va a ocurrir con el campeonato nacional. Ayer hubo reuniones, la gente de la NFP, con el Ministerio del Deporte, también con la Intendencia para ver las condiciones que existen. En este marco de reuniones también el Sindicato de Futbolistas Profesionales se quejó de no haber sido invitado por la gente de la Intendencia para estar en estas reuniones. Y también hay opiniones divididas entre los mismos futbolistas. Por un lado, está, por ejemplo, la gente de Colo-Colo con Esteban Paredes, que asegura que no están las condiciones, con un Jorge Valdivia que propone dar por terminado el campeonato con la Católica como campeón y sin descenso, generando también el ascenso de dos equipos. Esto lo comentaba en Radio Cooperativa. Y que el próximo año se jugara con 18 clubes en primera división. Son las imágenes también, leíamos hace algunos minutos a Matías Cano, el capitán de Coquimbo Unido, quien es un activo participante político tanto en Argentina como en Chile, quien aseguraba que el fútbol tenía que volver, que era necesario, que las manifestaciones iban a seguir igual y que él creía que el fútbol tenía que seguir desarrollándose. La polémica está abierta. Hoy día hay nuevamente una conferencia en la ANFP para conocer más detalles acerca de la Vuelta del Fútbol Nacional. Se intentó en algún momento que pudiese volver este día miércoles sin público, por lo menos en la primera vez. Esto quedó descartado. Y hoy día vamos a conocer si es que se va a volver a jugar fútbol profesional o no este fin de semana. Lo decíamos, las opiniones están divididas y lo cierto es que hoy día vamos a tener un poquito más de certeza a ver si se va a volver a jugar o no el campeonato tanto de primera división como de primera vez, porque la tercera división, que es Amatera, ha seguido adelante su funcionamiento. Escuchemos declaraciones sobre esta duda que está sobre el fútbol chileno. Creo que el fútbol está en segundo plano. Hoy en día estamos luchando por cosas mayores, por la gente que hace mucho tiempo quiere conseguir cosas y todavía no las consigue. El gobierno y a lo mejor la ANFP quieren retomar el fútbol para así calmar un poco a la gente, pero nosotros no estamos de acuerdo en ese sentido. Nosotros estamos en condiciones de autorizar la actividad deportiva el fin de semana en la medida que acordemos una fórmula que sea la más segura para todos. Martes, el día de mañana, en horas de la tarde, tenemos que tener claridad, sobre todo con nuestros clubes. Ahí está, lo decíamos, están las posiciones instaladas. También el Sindicato de Futbolistas Profesionales va a tener una reunión también para decidir en torno a su asamblea de capitanes cuál va a ser la posición de los futbolistas chilenos sobre jugar o no jugar el campeonato nacional. Hablemos también de la Copa Libertadores porque las manifestaciones sociales, las demandas sociales que se viven hoy día en nuestro país también tienen uno en contexto continental. Recordar que para el 23 de noviembre está programada la final de la Copa Libertadores en el Estadio Nacional. Bueno, hoy día hay reunión de emergencia en la sede de la Conmebol. Están convocados los presidentes de los dos clubes finalistas de River Plate y de Flamengo para decidir qué va a ocurrir finalmente con esta final de la Copa Libertadores. Desde Chile, recordar que a través del Ministerio del Deporte se dieron las garantías del gobierno para que se pueda jugar en nuestro país. Sin embargo, la Conmebol sigue manteniendo dudas. Estamos viendo también imágenes a través de redes sociales donde incluso también se llama un boicot en el caso de que se mantenga esta Copa jugando en nuestro país. Una imagen que ha generado bastante revuelo, sobre todo en Argentina. Lo cierto es que ya hay planes alternativos para Santiago. Aparecen tres escenarios. El escenario uno es jugar en Asunción, Paraguay, donde está todo prácticamente preparado para jugar obviamente en el país donde tiene sede la Conmebol. Está la opción de jugar en Montevideo, Uruguay. Y también, ojo con Miami, porque la ciudad estadounidense haría una oferta millonaria para llevar el partido a Miami, algo que no quiere repetir la gente de la Conmebol. Y desde Argentina, River Plate tiene la idea de que la final no se juegue en Santiago y que se juegue en el formato antiguo de ida y vuelta. Una reunión de emergencia entonces donde los distintos representantes de las asociaciones van a terminar decidiendo qué va a ocurrir con esta final de la Copa Libertadores. Y también el contexto país tiene otro resultado porque en las últimas horas, lo comentábamos ayer, era una duda. ¿Qué va a pasar con los amistosos de noviembre de la selección? Bueno, desde Bolivia dan por suspendido el partido que iban a jugar el 15 de noviembre ante Chile en la ciudad preliminarmente de Concepción. Esto es un comunicado que lo dejó en claro el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Robert Blanco, quien conversó con el diario La Tercera y aseguró que lo único ratificado es que ya no va el partido del 15 de noviembre. Es una de las situaciones. Recordar también que la selección tiene otro partido programado con Perú y que este también estaría en duda, este tendría más opciones de jugarse, pero por lo menos desde Bolivia, que era el rival de la selección chilena, dicen que no van a venir a Chile a jugar este amistoso frente a la selección chilena. Estaremos ahí atentos a lo que siga ocurriendo con este tipo de detalles. Se va a jugar igual, la selección va a buscar otro rival, va a jugar fuera de nuestro territorio. Es una situación también para consultar hoy día la gente de la ANFP. Y un chileno que hoy día va a tener acción es Arturo Vidal. ¿Será titular o no? Todo indica que lamentablemente no va a ser titular Arturo Vidal en el partido de Liga de Campeones de Europa ante el Slavia-Praga, partido que el Barcelona va a jugar como local, donde Vidal fue titular el fin de semana, sin embargo recibió duras críticas. Así es la prensa catalana. Aclaraba que Vidal era uno de los jugadores intocables, que eran fundamentales y bueno, tiene una mala actuación, pierde el Barcelona y lo criticaron con bastante dureza. Un partido donde el Barcelona tiene que seguir ratificando su buen nivel a nivel internacional en la Liga de Campeones de Europa, justamente cuando aparecen rumores que sacan a Ernesto Valverde de la banca del cuadro catalán y que acercan a Marcelo Gallardo como un candidato para hacerse cargo del futuro del Barcelona, más allá de que estamos a mitad de temporada. Con estas dudas, escuchemos declaraciones sobre este partido, que se va a jugar a las 14 horas con 55 minutos, en horario del territorio chileno. Hay algunas que hay que remontarse, otras veces no hemos podido hacerlo, bien, vale. Hay que admitirlo y pensar en que hemos fallado, pero que somos un equipo que siempre intenta ir a por todo, eso seguro. Estuvieron a punto de ganar en Milán, hicieron un gran partido con el Borussia, también hicieron un buen partido con nosotros y esperamos que sea un partido parecido. Bueno, es un partido importante porque estamos cerca de la cualificación. Queremos ganar y haremos de todo para ganar, un partido que esperamos que sea complicado, como ha sido ahí en Praga. Ahí estaba, recordar que el Barcelona está en el mismo grupo que el Inter de Milán, que el Borussia Dortmund por ahora son líderes, pero es un grupo donde no pueden perder puntos y lo que nos interesa también a nosotros es la continuidad que pueda tener Arturo Vidal, ya sea como titular o viniendo desde el banco. Por ahora, lamentablemente, hemos visto una mejor versión de Vidal saltando desde el banco de suplentes, pero en un equipo tan competitivo como el Barcelona, cada partido se va escribiendo una historia nueva, sobre todo cuando hay un descontento con su entrenador. Volvemos a Chile también porque la Asociación de Jugadoras de Fútbol Femenino hizo un llamado a un cabildo para jugadoras. El evento está programado para esta jornada a las 11 de la mañana con 30 minutos en la sede del Sindicato de Futbolistas Profesionales y busca ser un espacio en donde las deportistas puedan compartir sus experiencias y reflexionar también sobre la equidad en el fútbol chileno y la situación de nuestro país. Ahora, Carla, si me lo permites, hablando de fútbol femenino, me voy a tomar una licencia. Ayer la gente de Colo-Colo, en un error me parece, hizo mención a que sus jugadoras de fútbol femenino no todas pudieron llegar al entrenamiento por problemas de transporte. Para un equipo profesional, para un equipo como Colo-Colo, me parece que ese tipo de aseveraciones deja bastante que desear. Por último, las pueden ir a buscar, muchachos. Me parece que a esta altura... Porque han hecho muchas empresas, ¿no? Sí, y con lo que se está trabajando en el fútbol femenino, cuando hablamos de equidad de sueldo, cuando hablamos de contratos profesionales, me parece que sería lo mínimo. Así que también, muy bien, por las jugadoras de fútbol femenino que hoy día van a tener su cabildo. Y en este ir y venir de eventos, hay otro evento que se mantiene en nuestro país. Porque ayer Roger Federer subió este video en sus redes sociales, donde da por confirmado, y así también lo pudimos corroborar con la empresa que lo va a traer a nuestro país, que el 19 de noviembre, como ustedes lo ven en su pantalla, Roger Federer va a estar en Santiago, va a estar en el Movistar Arena, jugando este partido ante Alexander Sverev. Es un evento, claro, privado, que ya tiene todas sus entradas vendidas y que tendría garantizada la seguridad. Habrá crítica, habrá debates, pero lo cierto es que Federer también se refirió a la situación que vive en nuestro país, ha estado al tanto, ha estado preguntando. Recordar también que Federer tiene una muy buena relación con Nicolás Masú, por lo tanto, tiene claridad sobre el contexto que está viviendo nuestro país y bajo ese mismo canon, ha confirmado entonces su visita a Santiago, confirmó también la visita a Argentina, a Ecuador, a México, ciudades, países donde va a estar jugando Roger Federer en el mes de noviembre. Así que, 19 de noviembre, a todo evento va a estar jugando en nuestro país. Roger Federer también nos confirmaba que las próximas semanas también va a estar Ronaldinho realizando una actividad que tenía comprometida en nuestro país. Con la confirmación de Roger Federer, también revisamos otras imágenes curiosas que nos entrega el deporte internacional. Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Bien llamativa. ¿Quién es este tigre? Bueno, es el tigre que tenía como mascota Mike Tyson. Es un tigre de Bengala, llamado Kenia, y que durante 16 años tuvo a su cargo Mike Tyson, el polémico ex boxeador estadounidense. En una entrevista con GK Sport, confesó que, lamentablemente, Kenia se hizo demasiado vieja, como lo dijo él, y, lamentablemente, comenzó a tener algunos problemas psicológicos. Estoy traduciendo un poco lo que decía Tyson. Y tuvo algunos ataques de ira, atacando a uno de sus empleados, incluso en su brazo. Por eso mismo tuvo que deshacerse de ella y enviarla a un parque, donde pudiese tener una vejez un poquito más cómoda esta tigresa, que dormía incluso con el ex boxeador. Y, también en una imagen curiosa, esto ocurrió anoche en la NFL. No solamente pasa en Chile, sino también en Estados Unidos. Los Dallas Cowboys tuvieron la visita de este gato negro en su cancha durante el partido que jugaban ante los gigantes de Nueva York. Un gato que, obviamente, apareció sobre la cancha. Algunos dicen que trae mala suerte, que no es bueno tener un gato negro, menos que se te cruce en tu camino. Bueno, lo cierto es que, finalmente, le terminó dando suerte a... Se jugaba en cancha de los gigantes de Nueva York. Y le terminó dando suerte a la visita. Terminaron ganando los Cowboys. Así que, este gato negro, ¿cómo llegó a este estadio de la NFL? Nadie lo sabe. Pero se robó las miradas y le terminó dando suerte al visitante, la cara larga de los jugadores. O sea, hay gente supersticiosa. ¿Hay gente muy supersticiosa? Sí. No sé si en el deporte hay que darle tanto espacio a la superstición. Tiene que ver más bien con el talento, creo yo, y con otras. Hay algunos que... No te engañes, hay algunos que son muy supersticiosos. No, sí, sí, las cábalas y todo eso. Están súper presentes. Pero no debería ser así, es lo que yo digo. No debería. Pero bueno, con esta imagen del gatito negro y, obviamente, esperando las reuniones de esta jornada, terminamos este informe, Carla. Ya, pues, Rodrigo, nos quedamos bien atentos a ver si vuelve el fútbol o no. Muchísimas gracias. Mucho movimiento. Hasta luego. Vamos a otros temas que están marcando la agenda. Alumnos y apoderados del Instituto Nacional y del INBA se movilizaron tras enterarse del cierre anticipado del año escolar. Una medida adoptada por el municipio de Santiago esgrimiendo que no se puede asegurar la seguridad de la comunidad escolar. Expertos sostienen que esta medida estigmatiza a los alumnos y vulnera gravemente el derecho a la educación. ¿Pasen las tres mamás? ¿Y el séptimo? ¿Y el séptimo? ¿Y el último? Los apoderados llegaron preocupados al Instituto Nacional. Se enteraron de que el municipio de Santiago cerró anticipadamente el año escolar para ellos y también para el Internado Nacional Barros Arana. Estábamos todos preparando el uniforme hoy día y nos sale el comunicado ayer. ¿Cómo quedan ustedes? Impacto. Yo estoy de la mañana acá tratando de saber qué iba a pasar con mis hijos, con los tres. Dos de los colegios más emblemáticos de Santiago cerrados, según el municipio, decisión tomada tras, comillas, escuchar la voz de sus comunidades. Dijeron que se habló con la comunidad. Y claro, ningún consejo escolar, los estudiantes no participamos, a otros departamentos tampoco participaron. Es completamente falso que la comunidad se lo ha solicitado. Los profesores se han comunicado con nosotros preguntando si nosotros fuimos los que lo solicitamos, pero eso no es cierto. Durante todas estas manifestaciones que han tenido, han perdido más de 30 días de clase. Entonces, también tú comprenderás de que uno hace todos los esfuerzos para entregarles las mejores oportunidades, las mejores estrategias para que ellos estudien, pero hay cosas en que tú no puedes resolverlas. Dicen que quieren asegurar unas condiciones dignas y donde no hay condiciones dignas cierran el año. Eso es tirar la toalla. Eso es que te quedó grande el poncho. Eso es que no me voy a hacer cargo de los problemas que son mi responsabilidad. No existen las condiciones de seguridad para proteger a la comunidad, esgrime el sostenedor, mientras los alumnos se sienten estigmatizados por ser actores principales de las demandas estudiantiles. Naturalmente que esto tiene una intencionalidad política también. Esa intencionalidad política dice relación con no querer que los estudiantes se organicen, no querer que los estudiantes se manifiesten, porque hemos visto cómo el municipio nos hace cargo de su responsabilidad en términos, como te digo, del profesorado en términos financieros, en términos del currículo escolar. Por eso protestaron. Al municipio llegaron para representar su molestia y dejar una carta que revierta la medida. Fueron los únicos establecimientos de la comuna con cierre anticipado. Porque estos dos establecimientos dentro de nuestros liceos han sido los que durante el año han tenido situaciones más complejas. El resto de los liceos no ha sido así. Desde luego somos comunidades educativas que han estado movilizadas y politizadas estos años y por ende es que somos flanco de arbitrariedades, somos flanco de criminalizaciones y no lo vamos a permitir y vamos a seguir luchando por dignidad. Tenemos claro de que los chicos han sido criminalizados constantemente, tanto en el Nacional como en el INBA. Nosotros rechazamos tajantemente la decisión que han tomado las autoridades, nosotros necesitamos y exigimos un término de año escolar como corresponde. Para Educación 2020 la decisión tomada por el municipio es grave. En cierta medida como renegar del rol formativo que tienen los establecimientos educacionales en un momento tan importante como este. ¿Cuál es el mensaje que van a recibir los estudiantes? En el fondo, ¿qué es lo que pasa cuando hay una situación como esta? Que es que el liceo, el instituto cierran y de alguna manera no se hacen cargo de esa responsabilidad formativa y eso nos parece que es preocupante. Y no solo les preocupa el abandono del rol formativo, sino también la estigmatización que puedan sufrir los alumnos. ¿Ustedes han visto una comunidad en el Instituto Nacional luchando por mejores bibliotecas, por más horas de estudio y por silencio en la sala de clases? Yo he visto algo totalmente distinto en el Instituto Nacional. He visto bombas por lo todo. Sería colina 2. Tú no puedes controlar, Gonzalo, un colegio si la comunidad escolar no quiere hacer lo que están convocados a hacer, que es aprender. Efectivamente se tiende a estigmatizar cuando tú dices voy a cerrar solamente en dos establecimientos. Pero además también nos preocupa que esto sea de alguna manera como interpretado o pueda ser leído como una especie de castigo. O sea, ustedes hacen esto, entonces yo cierro el año escolar. ¿Qué va a pasar con las asistencias? Con quienes hoy están repitiendo de año y sobre todo con los contenidos que aún faltan por cursar. Eso preocupa a padres y alumnos. Hay alumnos que les faltan notas, hay muchos, muchos, ¿cómo se llaman? Ramos que no tienen notas. Queremos educarnos, queremos una educación digna y no directamente que nos corten las clases porque eso es lo que menos queremos. Tomando en cuenta todas las amenazas que recibimos día a día, van a incendiar los establecimientos, en que no van a dejar hacer clases, yo creo que sería irresponsabilidad nuestra hacer caso omiso a eso y no ver la forma de prever. Transferir a los estudiantes el costo de una dificultad que tiene el sostenedor no es lo que debería pasar. También podría ser entendido como una especie de abandono o de desentenderme de alguna manera del rol que nos corresponde, entonces nos parece muy preocupante. Los alumnos y apoderados iniciarán acciones legales para revertir la medida. El municipio esgrime que la materia faltante se cursará vía online, una crisis que se agudiza en dos de los colegios más emblemáticos del país. Bien, seguramente una noticia que va a seguir teniendo repercusiones. Ahí están las calles, hay información en Transporte Informa, dice importante cantidad de buses de apoyo ya están disponibles en los ejes de Avenida La Florida y Vicuña Maquina al Norte, desde Puente Alto a esta estación Kilín de Metro. Considera tiempo extra de desplazamiento todo esto en el plan para poder también paliar aquellos lugares donde Metro no está funcionando correctamente. Vamos a ir a una pausa con estas imágenes, con esta información. Estamos de vuelta de inmediato con más noticias. Bien, ya estamos de regreso junto a Iván Torres para saber cómo va a estar el tiempo. ¿Va a ir subiendo la temperatura durante estos días o no? Así es, ¿qué tal? Buen día, efectivamente... Ayer estuvo fresquito. Bueno, 22.3 fue la máxima. 22.3, ya. Lo que pasa es que como había tanta nubosidad, no es lo mismo sentir los 22 grados con sol que con nubes. Claro. Hay una diferencia. Hoy, lo más importante destacar son precipitaciones en la zona sur, viento especialmente en la región de Magallanes, viento fuerte, 80 kilómetros por hora, viento también en la costa central, hasta 40 kilómetros las rayas, pero en general el tiempo estable prácticamente en todo el país, salvo la zona sur. De inmediato detalle el pronóstico. Vamos a ver qué pasa, porque hay temperatura muy baja en el sur, por ejemplo, 0 grados ahora en Temuco. Para Santiago esperamos una máxima de 29 grados, va a estar despejado ocasionalmente con nubes parciales, especialmente en la tarde, pero son poquitas. 29 grados entonces el día de hoy. Veamos detalles del pronóstico para todo el país. Comenzamos por la zona norte, donde esperábamos a Lícax, cielo despejado, Iquique, transitoriamente va a quedar despejado en transcurso de la mañana y parte de la tarde. Lo mismo en Tofagasta, después se vuelve a nublar con 19 grados. Culpia Pobo, máxima de 25, cielo despejado, cielo claro en La Serena con 22 grados, no nos olvidemos del viento en La Serena, hasta 40 kilómetros por hora. Valparaíso, también con una temperatura bastante grata, con 24 grados, 28 grados arriba, en la parte más alta, por ejemplo, en Rodelillo, 27, 28 grados. Rancagua, cielo claro con 28, en Talca despejado, 24 en Chillán, 20 en Concepción. También viento moderado en Concepción en unas de la tarde. La región de la Araucanía tiene 0 grados en este instante, esperamos que llegue a los 18, hay bancos de niebla, finalmente cielo despejado, también en Valdivia, nuboso sorno, algunos quiebros ocasionales de las nubes, máxima de 15, Puerto Montt, con algunos chubascos ocasionales, especialmente en la tarde. En Quellón, también chubascos máximas de 11 grados. En la región de Aysén, para Coyhaique, estimamos una máxima de 11 grados, con precipitaciones, Chile Chico, 13, en Puerto Natales, con precipitaciones, máxima de 9, también en Punta Arena, y en Puerto William, máxima de 6 grados. Veamos los próximos días. Hay algunos pequeños cambios, pero el Jerez se mantiene, las temperaturas altas para mañana, 31 grados, 32 el día jueves, baja 29 grados el día viernes, con nubes parciales, y muy nuboso el sábado, lo más probable es que se forme una vaguada costera, cuando hay mucha temperatura, se forma la vaguada costera, ingresan los estratos, las nubes bajas, hacia los valles, y la máxima va a bajar bastante. Así que ese día, probablemente tanto la costa como los valles de la zona central, esté con mucha nubosidad, y las máximas a la baja. El día domingo, retomamos nuevamente el cielo claro, máxima de 26 grados. Respecto a las mínimas, se mantienen bastante grata, entre los 8 y hasta los 13 grados. Ya pues, Pucha, el sábado nomás ahí, nos va a obligar a volver a abrigarnos. Así es. Pero bueno, vienen ricas las temperaturas. Gracias Iván. Nos vemos, buen día. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Gracias. Bien, vamos a otra cosa, ayer se realizó una nueva y masiva manifestación ciudadana en el sector de Plaza Baquedano, una marcha pacífica, que con el correr de las horas derivó esos 100 serios incidentes. Vamos a ir con Dani Linares, que tiene un resumen de lo que fue esta nueva jornada de movilizaciones. Hola Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Claro, una manifestación que lamentablemente terminó con un nivel de violencia bastante alto en los alrededores de la Plaza Italia, pero una concentración que venía a coronar. Esta serie de manifestaciones que se habían convocado para la jornada de día lunes, en este denominado Super Lunes, donde la mesa social estuvo frente al ex congreso aquí en Santiago, una serie de manifestaciones en otros puntos de la región y que culminaba todo con esta concentración masiva en el sector de la Plaza Italia, como ya ha sido la tónica en estos días de manifestación social aquí en el centro que es neurálgico de la región metropolitana. Una manifestación y concentración de personas que se extendió por largas horas en su momento sin mayores incidentes e inconvenientes en respecto a la situación externa. Ya se habían hecho los estudios de tránsito correspondientes para evitar cualquier tipo de problemáticas al respecto. Sin embargo, una imagen que llamó la atención en medio de esta manifestación fue un bus del sistema red que pronto apareció en el sector de la Plaza Italia en intersección de Vicuña Maquina con Alameda. Muchos se cuestionaban por qué estaba ese bus en esa situación. Se estaba generando de alguna manera un espacio para generar vandalismo en medio de estas manifestaciones. Luego ya con el correo de las horas el mismo sistema a través de su cuenta en Twitter había señalado que este bus había sido secuestrado y ahí tenemos parte de las imágenes que se pudieron captar a través de cuentas de redes sociales sobre lo que ocurría finalmente con esta máquina de la empresa Metbus que avanzaba por el puente Pionono en dirección hasta este lugar donde finalmente fue encontrada ahí en Vicuña Maquina con Alameda donde finalmente el personal de carabineros tuvo que actuar con el carro Lanzaaguas para evitar cualquier tipo de situación que pudiera generar un incendio al interior de esta máquina que apareció en medio de las manifestaciones en la jornada de ayer. Una jornada de protesta de concentración aquí en Plaza Tele que decíamos al inicio terminó con serios incidentes en sus alrededores en primera instancia aquí en el sector de Ramón Carnicer el hotel Principado de Asturias nuevamente fue objeto de saqueo por parte de algunos encapuchados que ingresaron a este sector que no está siendo utilizado está completamente cerrado recordemos que fue incendiado en días anteriores y que tenía barreras en los accesos ellas fueron vulneradas por estos encapuchados para poder ingresar al interior y poder sacar algunos elementos que pudieran servir a modo de barricada al menos era lo que se podía ver en las imágenes que también fueron captadas por algunos participantes de la manifestación y publicadas en sus cuentas de redes sociales lo que ocurrió respecto al Hotel Principado de Asturias aquí en calle Ramón Carnicer a un costado de la Plaza Italia quizás uno de los hechos más graves y que más ha llamado la atención de la jornada de ayer fue este ataque con bombas molotov a personal de carabineros que estaba apostado en el acceso principal a la estación Baquedano del metro de Santiago aquí en la misma plaza Baquedano donde estaban instalados con un piquete y que fue alcanzado dos funcionarias del personal de fuerzas especiales de la 28 comisaría de la institución por bombas molotov con series quemaduras en su rostro ambas que fueron trasladados inmediatamente al hospital de la institución para poder ser revisadas sus lesiones aunque en primera instancia se puede revisar en el video fueron asistidas por sus compañeros quienes con extintores pequeños pudieron vertir agua sobre ellas para evitar que las quemaduras continuaran atacando la piel de estas funcionarias que al menos en la primera revisión de los médicos del hospital de Carabineros señalaban que tenían buen pronóstico debido a que el uniforme ayudó en gran medida a evitar las quemaduras en su cuerpo pero lamentablemente su rostro no estaba siendo cubierto por aquello y es el lugar donde tienen la mayor gravedad de las lesiones producto de este ataque con bombas monotón esta situación originó por cierto la visita de los tanto del ministro del interior como del general director de Carabineros al hospital de la institución quienes se refirieron a este hecho sin duda lo clasificaron como lamentable y además es que se están realizando todas las acciones necesarias para poder determinar a los responsables de esta situación revisemos las declaraciones precisamente obtenidas anoche en el hospital de la institución vamos a hacer todo lo posible para que se sancionen y no queden impunes porque realmente son hechos de una violencia que es inaceptable y que no tienen nada que ver con las legítimas aspiraciones y planteamientos que ha hecho la ciudadanía esto es simplemente violencia es violencia pura dura y esta violencia la tenemos que condenar todos como sociedad favorablemente el traje ayudó mucho lamentablemente la lesión fue en la parte que queda descubierto del rostro donde se producen las quemaduras pero favorablemente tal como han dicho los médicos tiene un buen pronóstico de cuidado así que estar en las mejores manos de nuestros médicos de carabineros partíamos este contacto diciendo el nivel de violencia registrado en la jornada de ayer posterior a las manifestaciones aquí en Plaza Italia que se extendió por Alameda en dirección al Poniente también por Vicuña Maquena donde se vieron serios incidentes entre manifestantes y carabineros hay una crítica también respecto al actuar policial en medio de estas manifestaciones donde se acusa un uso excesivo de la fuerza incluso el pueblo presidente de la república ayer en esta entrevista concedida a la televisora BBC señala finalmente cómo debe operar la fuerza policial ante la consulta sobre si existe o no una violencia desmedida de carabineros en torno a estas manifestaciones señala el presidente que debe funcionar la fuerza policial en primer lugar deben actuar solo con su presencia luego deben intentar convencer a las personas cuando estén cometiendo disturbios y luego solo en casos extremos y de manera proporcional pueden usar gases lacrimógenos o agua se le contrapregunta respecto a aquello señalando que no hay una negociación previa porque siempre se ve directo el número 3 algo que descarta el presidente en esta entrevista entregada a la BBC pero las imágenes son elocuentes respecto al uso de los carros disosigos por parte de la institución en varias oportunidades en las manifestaciones respecto al uso del carro lanzaguas y también lanzagases para poder dispersar a quienes se reúnen particularmente en este punto aquí en la plaza Italia tenemos imágenes de lo que ocurrió anoche en este sector y en este momento mostramos también el entorno de este sector la plaza Baquedano un punto de conexión importante de la región metropolitana que al menos en lo que significa la vía la calle está restablecido para el paso de vehículos particulares y también para el transporte público hay escombros por cierto restos de barricadas en diversos lugares de la media en dirección al poniente frente al centro cultural de calidad ministral por ejemplo centro frente también a la universidad católica que también ayer fue blanco de un saqueo de ingreso también de algunos manifestantes también en el sector de Santa Rosa hay todavía restos de barricadas así que a manejar con precaución quienes se trasladan por la ciudad con cuidado por cierto de estos escombros que algunos están siendo retirados hacia las veredas pero todavía quedan algunos restos que podrían complicar el desplazamiento a esta hora en la mañana bien pues precaución entonces con aquello muchísimas gracias Dani por este informe y ahí vemos bastante más normal la situación a esta hora de la mañana gracias vamos a volver ahora con Cristian Cereceda con las informaciones de las últimas horas y una persona que resultó atropellada por una radiopatrulla de carabineros mientras trataba de cruzar esto fue ahí en la intersección de Diagonal Paraguay con Vicuña Maquena Cristian ya estamos contigo nuevamente que tal hola como están muy buenos días antes de ir con esa información la imagen en vivo de lo que ocurre acá en Plaza de Puente Alto con esta fila interminable acá en este sector con muchas personas que ya están esperando los distintos buses de acercamiento para llegar a sus destinos entendiendo por ejemplo que acá hay muchas estaciones del metro que no están operativas no están funcionando como lo es acá en este sector de Plaza de Puente Alto se encuentran también un número importante de fiscalizadores de fiscalización de transportes por supuesto controlando acá la situación nosotros llegamos hace muy pocos minutos ya acaba de partir uno de los buses por lo tanto ya la congestión ha disminuido pero por supuesto acá llega una gran cantidad de personas para poder hacer filas son distintos los buses de acercamiento por ejemplo a puntos como Quilín y también Plaza y Tele que comienzan desde muy temprano están operativos desde las seis y media de esta mañana y que lo van a estar también durante toda esta jornada para poder acercar a las personas que lamentablemente no cuentan con el metro como opción por lo tanto tienen que recurrir a estos buses de acercamiento que se han mantenido en estas últimas semanas y que por supuesto es una imagen que se repite día a día en muchas personas esperando la locomoción para poder llegar a sus destinos y lo comentamos al inicio de este despacho con respecto a este atropello que protagonizaron una patrulla de carabineros en el contexto de distintas manifestaciones que se estuvieron realizando durante la jornada de ayer en Santiago también en distintos puntos del país puntualmente esto que ocurre en cercanías ahí de Plaza Italia en el contexto de estos incidentes que estaban ocurriendo en Radio Patrulla de Carabineros que estaban aparentemente en una persecución y que lamentablemente atropellan a un joven que estaba cruzando ahí la calle en diagonal a Paraguay con Vicuña Maquina en pleno Santiago una imagen que fue captada por una vecina que estaba grabando desde su edificio también otros manifestantes pudieron captar distintas imágenes de lo que fue este atropello con un Radio Patrulla que avanzó a gran velocidad y que entonces impactó a este joven que quedó por supuesto ahí tendido muy grave y lo que critican estas propias personas es que él no fue auxiliado no fue ayudado por equipos de carabineros ni por el Radio Patrulla que lo atropelló ni mucho menos por otros equipos policiales que llegaron hacia ese mismo sector se logra apreciar en las imágenes que luego de este primer Radio Patrulla avanzan por lo menos otros cuatro carros policiales y ninguno de ellos se detiene en ningún momento para prestar algún tipo de auxilio y finalmente tiene que ser ayudado este joven que resultó herido por los propios manifestantes y por algunos vecinos que se encontraban en ese sector claramente las lesiones son importantes principalmente el shock también que sufrió este joven pero que estaría fuera de riesgo vital a propósito de lo que fue este atropello habló el propio General Director de Carabineros Mario Rosas quien se refiere a esta situación hemos tenido graves antes de la suerte de orden público hemos tenido cerca de 3,3 millones de personas que se han manifestado inicialmente de buena forma lamentablemente siempre estas expresiones de la comunidad han terminado en delitos y en acciones vandálicas por lo tanto cada vez que nosotros hemos detectado algún exceso o algún abuso créanme que somos los más interesados en esclarecer y es más a consecuencia de la revisión de redes sociales hemos detectado algunas situaciones que nos merecen alguna duda las hemos denunciado al Ministerio Público y hemos iniciado los usuarios administrativos correspondientes claro ya comenzó esta investigación administrativa por parte de carabineros producto de este atropello de este joven que iba transitando iba a cruzar la calle fue entonces atropellado por este radio patrulla que no prestó ningún tipo de ayuda ningún tipo de auxilio a este joven entonces que queda con lesiones importantes pero afortunadamente fuera de riesgos vitales y dentro del mismo reporteo que estuvimos realizando durante toda la jornada de ayer estuvimos en la exposta central donde un joven lamentablemente llegó hasta este recinto con lesiones también de consideración luego de recibir el disparo de un perdigón en su ojo derecho estamos hablando de un joven Marcelo Herrera quien se acercó a nuestro equipo contó un poco de su historia y que lamentablemente entonces fue herido mientras se realizaban distintas manifestaciones esta puntualmente ahí en Plaza Italia estaba un equipo de carabineros por supuesto controlando esta situación el producto de todo este contexto se acerca a ellos señalándole de que bajen un poco el nivel de violencia poder controlar la situación él también producto de todo este contexto él estaba por supuesto ofuscado con esta situación en cara a estos carabineros en algún momento comienza a lanzar piedras él voltea y en ese momento es entonces atacado por parte de carabineros recibe este disparo de perdigón en su ojo derecho que afortunadamente no lo tiene en riesgo vital pero por supuesto es una recuperación que va a tardar bastante él se mantuvo por varias horas ahí en la exposta central pudiendo esperar primero que algún doctor algún especialista lo pudiese atender pero la verdad es que la exposta central estaba colapsada y finalmente no pudo recibir ningún tipo de atención médica lo deberá realizar ya durante las primeras horas de esta mañana en el hospital de salvador para poder conocer si es que existe algún tratamiento si es que se va a poder recuperar o si es que en definitiva va a perder su ojo derecho producto de este disparo de perdigón en un contexto que son muchas las personas también que han llegado a distintos recintos asistenciales por heridas tanto en el cráneo también en otras partes del cuerpo como también en los propios ojos a propósito de estos disparos que se están realizando en las manifestaciones y que son también parte de las denuncias que realizan una gran cantidad de personas que participan en estas marchas pudimos conversar con él con su familia y esto fue lo que nos dijo le dispararon a la cara entonces no es el primer caso y esto está pasando a ser una cosa recurrente y normal para nuestra sociedad creo que alguien tiene que hacerse responsable de esto y fui a encararlo y seguían disparando y seguían disparando de ahí yo tiré una piedra porque ya era demasiado la impotencia que tenía que habían niños y bueno la piedra obviamente no le llegó porque estaba en una distancia lejos entonces ya me dije que voy a estar haciendo acá y en esa me devuelvo y siento el impacto en la cara bueno entonces él ya se acercará a un recinto asistencial durante esta mañana se va a acercar al hospital El Salvador luego de no poder recibir atención médica ahí en la expuesta central que estaba totalmente colapsada ya durante las horas de la noche y también muy atento a lo que va a ser su situación médica si es que va a poder recibir algún tipo de tratamiento o va a perder su ojo producto de este disparo por parte de un perdigón ahí luego de estas manifestaciones que se desarrollaron en el mismo contexto y también en una hora similar pero esto ocurrió ya pasadas las 8 de la tarde estaban realizando un patrullaje preventivo una regulación del tránsito dos carabineros dos motoristas que estaban entonces ahí efectuando labores propias de su condición con respecto a lo que es la regulación y el flujo del tránsito ahí en la intersección de Avenida Bilbao con Seminario en la comuna de Providencia pero por supuesto la situación estaba muy violenta y ellos también fueron agredidos violentamente por parte de un grupo de manifestantes que también se logra apreciar ahí en las imágenes incluso por parte de un grupo de encapuchados que comienzan a lanzarle algunos objetos contundentes piedras también patadas incluso zancadillas y otro tipo de agresiones que finalmente terminan con estos dos carabineros con heridas importantes fueron trasladados finalmente al hospital de carabineros para poder realizar el chequeo médico conocer cuáles son su condición médica qué tan graves son estas lesiones principalmente por las piedras que recibieron y también esta gran cantidad de golpes de puños y también patadas aunque también recibieron ayuda principalmente por parte del actor Alejandro Goich él trató de defenderlos pero sin mucho éxito la verdad incluso el propio actor fue agredido también recibió algún tipo de agresiones pero por lo que él pudo contar también a través de redes sociales también por su círculo más cercano se encuentra bien está estable al igual que estos carabineros que afortunadamente no recibieron lesiones de mayor gravedad aunque claro pudo haber sido mucho peor por lo que se logran apreciar en estas imágenes que también fueron captados por algunos manifestantes y vecinos que estuvieron presentes durante esta jornada de manifestaciones y que lamentablemente se termina con esta gran cantidad de incidentes uno de estos con estos motoristas atacados como también el actor Alejandro Goich tenemos algunas declaraciones las pasamos a revisar nosotros no somos ellos no somos no somos pacíficos no somos violentos y entonces tú estabas protegiendo de hecho yo estaba al lado tuyo estábamos protegiéndolo pelearon los carabineros y me agredieron y yo estaba protegiendo vámonos aquí vámonos aquí ahí pueden ver los efectivos policiales que llegan claro los carabineros se mantienen entonces en el hospital de carabineros ya mucho más estable fuera de riesgo vital y también el actor Alejandro Goich recuperándose también lo dio a conocer ahí a través de redes sociales luego de estos incidencias que ocurrieron en el contexto de estas manifestaciones en la jornada de ayer que se extendieron durante todo el día y también en parte de la noche bien Cristian sí todo fuera de control después de una marcha que había partido bien pacífica y que termina con estos desmanes y estos enfrentamientos también vamos a seguir atentos a todas estas informaciones gracias y vamos a hablar ahora de algo relevante porque el metro de Santiago continúa en proceso de reparación según el programa de recuperación del servicio detallado por las autoridades las líneas 4 y 4A del metro de Santiago operarían completamente recién a fines del año 2020 vamos con Gonzalo Jiménez que nos va a contar más detalles hola Gonzalo qué tal Carla cómo estás muy buenos días de un total de 136 estaciones que tiene la red subterránea del metro 18 están sin daño son 93 tienen daño otras 18 están parcialmente quemadas y 7 estaciones están completamente quemadas durante esta jornada también están 81 operaciones 81 estaciones operativas del metro y esto va a ir aumentando paulatinamente se espera que ya de aquí al año 2020 a fines de ese año estén completamente operativas todas las estaciones del tren subterráneo para hablar de eso y hacer un balance en materia de tránsito estamos con el subsecretario de cartera José Luis Domínguez como está subsecretario muy buenos días para que nos vaya también comentando y haciendo este balance respecto al metro y también al transporte público en superficie el sistema red sí efectivamente los daños han sido cuantiosos desgraciadamente daños que superan los 350 millones de dólares lo cual es muy relevante y significa que vamos a trabajar arduamente para ir incorporando estaciones el día de ayer se incorporaron cuatro nuevas estaciones se incorporó la línea 3 hospitales y con Chalí y a la línea 5 plaza de armas y Rodrigo Araya la idea es que la medida que se puede se van incorporando aún en condiciones provisionales y eso es exactamente lo que estamos trabajando para poder incorporando todo el resto de las estaciones que hay 55 estaciones que todavía no han sido incorporadas a la red y queremos ir trabajando progresivamente sin perjuicio que los daños son estructurales son de sistemas son de rieles son del servicio eléctrico con lo cual hay mucho que reparar y eso toma su tiempo y meses en el caso de la línea 4 que es la más afectada de todas la línea 4 es la que tiene también algunas varias estaciones que fueron completamente quemadas y también qué pasa con la línea 4A porque aún no ha estado en funcionamiento efectivamente la 4 y la 4A son las estaciones que tienen incendiadas completamente sus estaciones con lo cual son las más difíciles de recuperar y en ese contexto estamos trabajando y con la red de superficie le hemos dado un apoyo muy importante se han extendido 26 servicios de tal forma de llegar directamente a estaciones de metro se han incorporado otros 9 servicios de hecho ayer incorporamos uno nuevo más y además se han inyectado 230 buses adicionales de tal forma de suplir la deficiencia de metro para la gente de Puente Alto que es una de las más perjudicadas con estos actos de vandalismo que hemos sentido en los últimos días a pesar de todos estos buses que han puesto en funcionamiento han quedado cortos en zonas por ejemplo como Puente Alto Maipú lo que hemos hecho es tratar justamente de suplir la deficiencia de metro inyectando más buses eso lo hemos hecho justamente desde Plaza Puente Alto y lo hemos incorporado en servicios nuevos que van directo a Todalaba a Quilín o a Plaza Egaña que son los puntos de destino más recurrentes Subsecretario también la gente se pregunta por qué tanto tiempo hay que esperar en recuperar estas estaciones de metro son tan graves los daños muchos veíamos en imágenes que las estaciones resultaron completamente quemadas pero más de un año se podían demorar en estas reparaciones hay que reconstruirlas de nuevo hay estaciones que de verdad hay que reconstruirlas hay que hacer el hormigón de nuevo es de verdad daño estructural es relevante y estamos hablando de 380 millones de dólares o sea son daños muy cuantiosos está la estructura dañada están las vías dañadas está el sistema eléctrico dañado está toda la red dañada entonces en definitiva recuperarlo toma mucho tiempo ahora lo que sí vamos a hacer un esfuerzo muy importante es que en forma provisional poder sacar estaciones lo antes posible no estarán completamente habilitadas pero por ejemplo el día de ayer se habilitó la estación plaza de armas y la estación plaza de armas solo se habilitaron los ingresos de la línea 5 y no los de la línea 3 porque es una estación de combinación ¿por qué? porque provisionalmente puede operar y en definitiva presta el servicio que la gente requiere Subsecretario también esto ha generado también incertidumbre respecto a lo que podría ocurrir con las líneas 7, 8 y 9 del tren subterráneo ¿qué información hay respecto a eso? ¿se podría posponer la entrada en funcionamiento de esas líneas? a ver las líneas 7, 8 y 9 hoy día están en etapa de ingeniería las etapas de ingeniería son contratos que se están desarrollando por lo tanto no cambian por lo tanto de momento no hay ningún cambio junto por el presupuesto que hay que destinar para reparar las que están dañadas sin duda de que cuando se pase al llamado a licitación evidentemente que va a haber que enfrentar qué presupuesto se tiene para poder ver si están las condiciones para poder continuar yo espero que así suceda Subsecretario también quería preguntarle respecto a otro tema que también ha estado rondando en materia de transporte si es que el gobierno se abre a rebajar las tarifas de los adultos mayores recordemos que en el tren subterráneo tiene una rebaja de las tarifas pero en el sistema red no existe esa condición a ver lo que pasa es que la rebaja adulto mayor son recursos muy cuantiosos hoy día está en metro hoy día nosotros tenemos servicios de zona aislada a lo largo de todo Chile que también contempla rebaja adulto mayor hay algunos servicios en algunas ciudades de Chile que también contempla pero la idea evidentemente es incorporando en la medida de que haya recursos los recursos son escasos hay muchas demandas y esto tiene que contrastarse con el resto de las demandas que hay en la sociedad entendiendo que esta es una demanda muy sentida por los adultos mayores que la requieren que la necesitan evidentemente va a haber que evaluar en la medida de los recursos disponibles ¿pero está en estudio esa posibilidad? siempre está en estudio la posibilidad de rebajar y de hecho se ha implementado en algunos lugares como le digo en los servicios de zona aislada hay más de mil servicios de zona aislada a lo largo de Chile que tienen justamente una rebaja para adultos mayores está la rebaja de metro hay en metro Valparaíso también tiene una rebaja en metro 80 también lo tiene la idea es incorporando en la medida que hayan recursos ¿por qué no se puede hacer en el sistema red esta rebaja? por la cantidad de recursos la cantidad de recursos muy cuantiosa estamos hablando de muchos recursos y evidentemente compite con hospitales compite con escuelas con la rebaja de lo que sea y evidentemente eso es mucho recurso que en definitiva hay que evaluar claro hablamos de recursos pero también los adultos mayores reciben pensiones bajísimas 110 mil pesos 140 mil pesos también no tienen los recursos para pagar un pasaje de metro de 700 pesos efectivamente hoy día puede tener rebajas en el metro el metro paga un tercio de la tarifa paga como escolar ahora insisto las demandas son muchas son muy sentidas son muy debidamente requeridas por la población pero nos encontramos que los recursos son escasos y hay que compartirlos con todas las necesidades subsecretario también volviendo al tema de transporte al tema de los buses lo veíamos todos los días en el sistema en la comuna de Puente Alto que se ha por ejemplo implementado también en buses de parte del municipio pero aún así no van a basto también el sistema de servicios clones que se puede hacer también para ayudar a la gente allá al sector sur de la capital porque insistimos hemos visto la realidad se están demorando dos a tres incluso hasta cuatro horas en un viaje que anteriormente se demoraban una hora a ver yo esa de tres cuatro horas debe ser algunos casos extremos lo que nosotros hemos hecho es reforzar el sistema le hemos colocado más de 230 buses adicionales hemos contratado buses particulares para poder incorporarlos los municipios también han puesto algunos buses estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para poder darle solución una solución paliativa a la destrucción que hemos tenido en las estaciones de metro ¿existe la posibilidad de coordinar también con el metro respecto del horario de funcionamiento que cierre tal vez un poco más tarde porque la gente también ha demandado eso que tiene problemas para llegar a su casa el metro está cerrando a las 8 de la noche ¿hay posibilidades de que aumente el horario? estamos siempre revisando la alternativa de hecho el día la semana pasada estábamos abriendo a las 7 a partir de esta semana estamos abriendo a las 6 y media también se extendió hasta las 8 de la tarde y en la medida que las condiciones de seguridad lo permitan la idea es ir extendiendo a volver al horario normal ¿serían las condiciones ya por ejemplo el día de mañana de abrir las puertas a las 6 porque vemos mucha gente ya a partir de esa hora esperando caer a las puertas? la verdad es que esto lo tiene que evaluar metro y dependerá de las condiciones de seguridad porque en definitiva lo importante es que pueda operar la red no sacamos nada con hacer cosas extraordinarias y después tenemos que volver atrás lo importante es que cada medida que se implemente se haga en forma definitiva y en eso estamos trabajando ok subsecretario muchas gracias también por esta entrevista también hablando de distintos temas los daños que ha sufrido también el metro el reforzamiento del sistema de transporte público de superficie también respecto a esta rebaja en el precio de los pasajes para los adultos mayores esto podría ser posible se va a evaluar con muchas cosas pero también depende de los recursos que tenga el estado para hacer también eso si una buena noticia sería algo que hace tiempo se viene pidiendo ojalá que se pueda hacer muchas gracias a ambos y que tengan una buena jornada nos vemos que estén muy bien vamos a otro tema preocupante un vendedor resultó con una fractura de cráneo que lo mantiene en coma inducido esto luego de ser herido por un proyectil en las inmediaciones del parque Bustamante vamos con Rodrigo Pérez que nos va a entregar más antecedentes hola Rodrigo ¿qué tal? muy buenos días una situación bastante preocupante que ocurrió en horas de la tarde eso de las 7 de la tarde en el parque Bustamante donde familia denunció que un joven identificado como Mauricio Jara de 28 años fue herido en su cabeza y resultó con una herida de cráneo una fractura de cráneo tras ser agredido con un proyectil una situación que ocurrió en ese sector cuando fue a buscar a su hermana y la estaba ayudando a recoger algunas ventas del día eso de las 7 de la tarde cuando de un momento a otro vio a funcionarios de carabineros que estaban disparando en ese sector fue una denuncia que realizó esta hermana familiar de este hombre quien está hospitalizado pero fuera de riesgo vital pero grave en la posta central de hecho nosotros estuvimos en la posta central para así constatar muchos casos de personas que han llegado heridas hasta este recinto asistencial por distintos tipos de lesiones por heridas y aquí fue donde nosotros conocimos este caso que me ocurrió a eso de las 7 de la tarde donde fue herida entonces esta persona por un proyectil fue atendida por equipos de emergencia los equipos médicos vieron a esta persona se está evaluando si es un proyectil o tal vez un lagrimógeno que podría ser pero la gravedad de la herida la lesión que le dejó una herida bastante profunda en su cabeza genera entonces esta preocupación y es por eso que se está realizando entonces finalmente la indagación para conocer qué fue lo que afectó a esta persona un proyectil que fue lanzado entonces por funcionarios de carabineros donde la familia no descarta dicen realizar algún tipo de acción pero más que todo también buscan explicaciones ya que afectó a este vendedor cuando estaba en el parque Bustamante ayudando a su hermana a recoger parte de algunos productos del día y de un momento a otro fue afectado por esta herida estamos hablando de una persona que no estaba participando de algún tipo de manifestación sino que estaba en el parque Bustamante y que terminó siendo herida entonces por este proyectil que fue lanzado por funcionarios de carabineros esta persona está hospitalizada está en la posta central se está viendo su evaluación próximamente para así finalmente constatar su situación fue intervenido de hecho en horas de la noche se encuentra en coma inducido a raíz de este caso y la familia entonces espera hacer las denuncias y también conocer más antecedentes se está viendo si es que hay registros tal vez de alguna cámara de seguridad o también incluso de propias personas que hayan estado en ese momento y que hayan captado esta situación pero sin duda alguna que es muy grave el hecho de esta persona que haya sido herida con esta herida de proyectil por parte de funcionarios de carabineros que estaban en ese sector donde incluso carabineros después llegó hasta la posta central para así ver la evolución de otras personas heridas pero la familia asegura que carabineros no atendió esta emergencia ni tampoco dio alguna declaración nosotros conversamos con la hermana estuvimos hablando con algunos familiares nos explicaron también parte de cómo ocurrió esta situación así que los invito a revisar esas declaraciones llegué con mi hermano acá y lo primero que me dijeron que tenía un tex cerrado en el cerebro o sea en el cráneo que le llegó un proyectil pero no sabemos qué fue porque él venía de su trabajo me pasó a buscar a mí y los carabineros como pucha no sé unos 50 60 metros empezaron a disparar y a él le llegó el proyectil directo aquí directo estamos esperando a ver cómo evoluciona ahora quedó en coma inducido pero las 72 horas próximas son las más cruciales fue exactamente en el parque Bustamante hacia el lado norte nosotros estábamos cargando en su auto él venía al trabajo cargando una mercadería que yo tenía ahí y carabineros frente a nosotros nos vio y fue y le disparó directamente a la cabeza directamente a la cabeza es lo que asegura la hermana y que mantiene a su familiar a su hermano hospitalizado en la posta central cuando incluso fue a buscar a su hermana después de pedir o ir a ver la locomoción colectiva y fue entonces en este contexto donde esta persona resultó gravemente herida y que la mantiene entonces en estado grave hospitalizada en la posta central con esta herida de proyectil que le generó una herida bastante profunda en su cráneo y es por eso que la familia busca esclarecer cómo ocurrió esta situación con esta persona que estaba ahí en el parque Bustamante a ver a su familiar a su hermana y que de un momento a otro entonces cerca de 60 metros aproximadamente ocurrió este hecho donde funcionarios de carabineros entonces dispararon este proyectil se está viendo si efectivamente es un proyectil o tal vez una bomba lacrimógena pero lo que indicaban el personal médico es que la probabilidad de que una lacrimógena pueda generar este daño es un daño bastante profundo entonces es por eso que se está evaluando qué tan bien de tipo de armamento tal vez se están utilizando los funcionarios policiales para así dispersar a los manifestantes una situación muy preocupante que la familia espera ya conocer y esclarecer este caso será fundamental conocer algún tipo de registro de cámaras de seguridad o también de usuarios los familiares estuvieron también en contacto con el propio hermano quien se encuentra en coma inducido pero entonces parte de la investigación para así esclarecer este hecho donde carabineros incluso llegó hasta la posta central para así evaluar parte de las personas heridas pero la familia aseguró que no fue finalmente atendida la denuncia por parte de funcionarios policiales también están en la evaluación de una tal vez alguna querella por este caso para así entonces esclarecer cómo ocurrió este hecho que mantiene esta persona entonces hospitalizada en estado grave pero fuera de riesgo vital en la posta central en un caso ocurrido a eso de las 7 de la tarde en el parque Bustamante parte entonces de las distintas denuncias de hecho nosotros estuvimos ahí en la posta central realizando algunas conversaciones catastros con personas y este es uno de los casos entonces que recopilamos ahí en la posta central situación que se debería esclarecer así que nos vamos a quedar atentos Rodrigo muchas gracias por este informe nos vemos 24horas.cl bien vamos a nuestro sitio para contarles que el presidente Sebastián Piñera se refirió al estallido social que vive el país en estos días y esto lo hizo en una entrevista exclusiva con la BBC en medio de la crisis política y social el mandatario defendió su decisión de decretar el estado de emergencia y sacar a los militares a la calle durante el inicio del conflicto y asegura que era la única forma de restaurar el orden público y defender a los ciudadanos además realizó un análisis de las grietas que enfrenta al sistema político económico y como estas han influido en la percepción de la desigualdad que experimentan los chilenos finalmente a pesar de que reconoce una profunda autocrítica por parte de su gobierno ante la situación aseguró que a pesar del descontento generalizado y los llamados para que renuncie no piensa hacerlo bueno según el último informe entregado por el instituto nacional de derechos humanos son cientos los casos de denuncias por violación precisamente a los derechos humanos así como querellas contra agentes del estado por cinco casos de homicidios que deben investigarse jóvenes también adultos han sufrido lesiones por perdigones lacrimógenas traumas o fracturas dentro de ese contexto es que la universidad católica va a entregar asesoría legal a las víctimas por apremios ilegales por parte de carabineros durante estas manifestaciones queremos conversar sobre este tema para eso tomamos contacto con maría elena santibáñez académica de derecho de la universidad católica maría elena muchísimas gracias por este contacto y muy buen día muy buenos días muchas gracias a ver sabemos que hay un contexto general con un balance del instituto nacional de derechos humanos pero ustedes particularmente en la universidad católica cuántas personas están representando y de qué índole serían estos atropellos a los derechos humanos a ver bueno nosotros lo que hemos hecho es tenemos un cordón jurídico que está conformado por ex alumnos de la universidad de abogados y también hay alumnos y ingresados que han estado entregando información a unos detenidos han estado visitando comisarías para efecto de ver el estado de las personas que están detenidas lo propio ha hecho además la universidad de chile hay varias clínicas jurídicas además que han intervenido digamos en el mismo sentido específicamente como clínica jurídica estamos estamos evaluando la interposición de o la representación más bien de un par de casos nuevos que han llegado digamos durante este fin de semana lo que sí ya somos parte y estamos representando jurídicamente un caso que se ha conocido por parte de las redes sociales que corresponde a uno de los casos más graves de los que se ha tenido noticias que tiene que ver con la tortura en el caso de José Mobreira justamente hemos presentado el día de ayer querella criminal por delito de tortura agravado en su caso que tiene que ver con maltratos y torturas que habría sufrido este joven estudiante de medicina de cuarto año de la carrera la semana pasada cuando efectivamente señala que funcionan los policiales varios de ellos lo habrían agredido e incluso se habría producido respecto de un atentado grave de carácter sexual consistente en la introducción de objeto material si ese ha sido uno de los casos yo creo más brutales que hemos conocido además porque tiene esta característica del abuso sexual en este caso que se ha hecho hasta ahora María Elena en qué va esa situación porque me imagino tiene que haber una investigación para llegar eventualmente a una sanción no sé si los responsables están ya individualizados digamos o sea bueno efectivamente detrás de cada denuncia que se puede hacer tiene que haber una investigación porque tiene que corroborarse cada uno de los elementos que han señalado las víctimas en este caso en particular la semana pasada nosotros acompañamos a Josué asumimos su representación el día lunes pasado lo acompañamos cuando prestó declaración en la fiscalía también en presencia del abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos junto a dos fiscales la fiscalía le ha dado prioridad a este caso había además una funcionaria de la PDI evidentemente que se está investigando con miembros de esa policía además se han practicado una serie de pericias se han decretado diligencias solicitadas por nosotros también por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de tal manera que esa investigación está en curso absolutamente se han incautado además cámaras de los lugares que él señala y vienen una serie de diligencias además que nosotros hemos solicitado el día de ayer junto con la presentación de la querida ¿y cuál podría ser la sanción en un caso como este? no sé si hay agravantes cuando se da en este caso por parte de uniformados me imagino que sí ¿en qué podría terminar un caso como el de Josué que es tan doloroso aparte? bueno es que se trata de un delito que justamente por ser ejecutado por agentes del Estado ya adquiere ribete de delitos mucho más graves que lo que se trataría de delitos cometidos digamos en otras instancias de tal manera que por lo mismo el delito que aplica en este no es el abuso sexual calificado sino que la tortura agravada por abuso sexual calificado que puede llegar a penas de presidio perpetuo así de grave podría ser exactamente este es uno de los casos decíamos más terribles yo creo que hemos conocido con el testimonio además muy valiente de Josué pero ¿qué otro tipo de casos han tenido? ¿cuáles han sido en el fondo las denuncias que han recibido las investigaciones que se han abierto? a ver solo tenemos la representación jurídica hoy día en el caso de Josué pero les han llegado denuncias me decías sí se ha llegado un par de denuncias asociadas a premios ilegítimos a premios ilegítimos en contextos de detenciones y también estamos evaluando la presentación en un caso de una ex alumna de la universidad que habría perdido un globo ocular pero todavía no tenemos la entrevista con ella de tal manera que es una representación que está en curso te pregunto por esto María Elena porque también ha habido una discusión respecto de si son o no sistemáticas las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en estas últimas movilizaciones hubo ahí la interpretación de que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos había dicho que no eran sistemáticas ahora dice que eso no se puede descartar ¿cuál es tu mirada tu visión respecto de lo que ha ocurrido en estos días de movilización con esto con los apremios ilegítimos con las torturas con la violación a los derechos humanos? A ver yo creo que la situación de Josué corresponde a la más grave probablemente yo no he conocido otra situación que se describa en el mismo tenor de tal manera que digamos basándome en ese caso en particular que es el que conocemos no podría hablar de una violación sistemática pero sí lo que he visto claramente es excesos digamos por parte de funcionarios policiales en relación a detenidos y además el uso de perdigones que ha significado en muchos casos heridas importantes o en casos de pérdida de globo ocular he visto mucha violencia durante estos días como todos los chilenos yo no me atrevo a sostener que se trata de una violación sistemática sí hemos visto muchos casos eso sí un aumento de detenidos importantísimo en todas las comisarías se han producido además productos justamente de lo mismo muchos excesos por parte de funcionarios policiales de tal manera que nos encontramos hoy día una situación preocupante desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos fundamentales de muchísimas personas bueno y también hemos visto digamos lo que ocurrió el día de ayer por ejemplo con funcionarios policiales sí hablar además un poco de lo que pasó el día de ayer en dos sedes de la universidad católica en el campus San Joaquín también en Casa Central el propio rector hace una crítica y dice que hay fuerza desmedida por parte de carabineros entiendo que además se han suspendido las actividades académicas qué opinión María Elena te merece aquello no sé qué antecedentes además has recogido tú respecto de lo que ocurrió el día de ayer a ver yo tengo un caso que se ha denunciado por parte de un estudiante de psicología el que ha tenido noticia el día de ayer en la tarde digamos así que espero hoy día tener más antecedentes respecto a ese caso entiendo que hay más estudiantes que han resultado heridos lo que hemos visto el día de ayer es una violencia tremenda vimos también un saqueo en la Casa Central de tal manera que hemos tenido digamos hemos sido espectadores de violencia en ambos sentidos esto nos tiene evidentemente muy consternados como miembros de la comunidad académica nosotros habíamos comenzado ayer a tener clases de manera relativamente regular de tal manera habíamos estado conversando con nuestros alumnos además en las facultades respectivas respecto a lo que está ocurriendo viendo medidas que se pueden adoptar porque me parece que la función que cumplimos como miembros de la comunidad académica y como miembros de una elite digamos en el sentido intelectual los académicos no solo de la milicia católica sino que de todas partes es fundamental en este minuto perfecto de poder terminar con esta ola de violencia con esta situación de desigualdades que y legítimas aspiraciones que tiene la gente de terminar con muchas desigualdades bien pues nos vamos a quedar atentos haciendo el seguimiento sobre todo al caso de Josué pero también todos los que ustedes tengan en su representación jurídica muchísimas gracias por esta entrevista y un buen día muchas gracias a usted más buenos días nos vemos internacional ya está con nosotros Ignacio Martirene aquí en el estudio para revisar la agenda internacional ¿cómo estás Ignacio? bienvenido ¿qué tal Carla? muchas gracias buen día buen día para todos vamos a comenzar nuevamente hablando de la crisis social y política que atraviesa Bolivia con novedades de último minuto también porque el líder del grupo opositor boliviano comité cívico de Santa Cruz Fernando Camacho denunció haber sido retenido en el aeropuerto de La Paz por militantes oficialistas donde llegó para exigir la renuncia al presidente Evo Morales Camacho se encontraba en la madrugada de este martes bloqueado en el aeropuerto de El Alto en La Paz por una multitud de simpatizantes del gobierno que según el propio líder opositor lo amenazaban de muerte ahí estamos viendo un video que él mismo publicó en redes sociales mientras discute con el encargado de seguridad del aeropuerto precisamente por esa gran cantidad de militantes que lo esperaban a la salida de la terminal aérea que no le han permitido hasta el momento salir de ese lugar mi querida mi querida Bolivia efectivamente sigo en el aeropuerto gracias a este señor que llamó a una horda masista en referencia a militantes del MAS del movimiento del socialismo del partido del gobierno ahora mi vida tiene nombre y apellido Ibert Aguilar publicó en sus redes sociales Camacho junto a este video en el que precisamente increpa Aguilar quien es el responsable del aeropuerto por poner en riesgo su vida al dar su ubicación el ministro de gobierno boliviano Carlos Romero ordenó a la policía que protegiera el lugar ante el riesgo para el cívico cruceño mientras que el secretario de la OEA Luis Almagro reclamó en Twitter que se garantice su libertad de circulación el líder del comité cívico de Santa Cruz Fernando Camacho había anunciado este lunes a la noche al vencer el plazo que le habían dado Evo Morales para dimitir que iba a viajar a la paz precisamente con la carta de renuncia para hacérsela firmar al mandatario socialista no estoy yendo con las armas voy con la fe y la esperanza con una biblia a mi mano derecha y una carta de renuncia a mi mano izquierda firmó el opositor este lunes en la noche en ese acto multitudinario en un discurso que brindó durante este masivo cabildo de la Unión en la provincia de Santa Cruz en la convocatoria se definió mantener el paro de los trabajadores por tiempo indeterminado también la toma pacífica de instituciones públicas y el bloqueo de rutas y de las fronteras para presionar al presidente Evo Morales para que deje el poder mientras tanto Morales rechazó el ultimátum que fue dado por la oposición para que presente su renuncia y advirtió que las manifestaciones podrían generar caos desestabilización y muertes tras vencer el plazo que fue dispuesto por los llamados grupos cívicos para que Morales renunciara a su cargo luego de las cuestionadas elecciones del pasado 20 de octubre que le dieron nuevamente de la reelección el comité pro Santa Cruz una facción de la oposición liderada por empresarios que es precisamente encabezada por Camacho empezó la preparación de cabildos ciudadanos para implementar nuevas medidas de presión contra el gobierno el mandatario boliviano insistió con que se está organizando un golpe de estado en su contra y aseguró que quienes quieren derrocarlo pretenden devolver su país a las políticas neoliberales que afecta precisamente a países vecinos vamos a repasar lo que decía el presidente Evo Morales ustedes saben muy bien en los países vecinos donde ha vuelto el neoliberalismo han eliminado los programas sociales no hay programas de vivienda no hay programas productivos todo es privatización y privatización aquí sencillo entender la parte política ¿por qué tenemos esta diferencia en Bolivia? estamos privatizadores versus nacionalizadores y quienes estamos aquí somos los nacionalizadores y quienes están buscando el golpe de estado son los privatizadores bueno ahí la declaración del presidente Evo Morales se mantiene entonces la presión social que va en aumento contra el gobierno tras las elecciones del 20 de octubre mientras sigue adelante la investigación la auditoría por parte de la OEA que es vinculante y que fue acordada entre el gobierno de Morales y el organismo internacional precisamente tras las denuncias de fraude en las presidenciales del pasado 20 de octubre que le dieron una victoria por un margen muy leve superior poco por encima un poco por encima del 10% que es lo que determina la constitución para que un mandatario sea electo esto en comparación con el segundo candidato Carlos Mesa mientras que se avanza en estas protestas y en estas medidas que tienen que ver con la toma de instituciones con el bloqueo de rutas por parte de estos grupos cívicos como se han llamado comités cívicos que integran diversos integrantes de la sociedad y en particular empresarios y a propósito de Evo Morales el lunes sufrió un accidente en el helicóptero en el que se transportaba el presidente boliviano que tuvo este desperfecto y tuvo que aterrizar de urgencia cuando se trasladaba en el interior del país para participar de la inauguración de unas obras el mandatario no resultó herido en este nuevo incidente que le ocurre a un transporte aéreo del presidente de Bolivia la fuerza aérea boliviana informó que el helicóptero presidencial sufrió una falla mecánica cerca de la zona de Colquiri en La Paz donde Morales se encontraba inaugurando una obra vial este lunes el piloto se percató en el momento del despegue que había una avería en la cola de la aeronave por lo que tuvo que aterrizar de inmediato algunos medios bolivianos hablan de que chocó contra una estructura metálica ahí vemos la imagen y ahí tiene que realizar un aterrizaje de emergencia el video fue captado por varios testigos y compartidos redes sociales y en el registro se ve como gira erráticamente la aeronave hasta tocar suelo Morales y toda su comitiva salieron ilesos de este incidente en el que no hubo heridos y en el que el helicóptero tuvo que realizar ese aterrizaje forzoso desde una altura de 15 metros aproximadamente según los medios locales tras el incidente el mandatario aseguró en su cuenta de Twitter que el episodio será investigado y agradeció las muestras de solidaridad decía que no es la primera vez que esto le ocurre a Morales en 2009 ya el avión presidencial sufrió un desperfecto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia también en Bolivia y ese mismo año canceló un viaje que tenía a la ONU precisamente por una falla técnica que sufrió también el avión presidencial veremos que determina la investigación sobre este desperfecto y las causas de este incidente afortunadamente no hubo heridos y el mandatario boliviano resultó también ileso mientras que el gobierno de Evo Morales sigue siendo sometido a estas presiones sociales tan intensas para que abandone el poder tras las últimas elecciones vamos a mantenerlos informados de lo que ocurra este martes con esta llegada del líder opositor Camacho a La Paz y el bloqueo en el aeropuerto vamos a avanzar en otras noticias se realizó el único debate entre los 5 candidatos de los partidos españoles para las elecciones parlamentarias este próximo domingo 10 de noviembre sin vislumbrar el fin del bloqueo político ni perspectivas claras para conformar un nuevo gobierno los líderes de los 5 partidos políticos que se presentan en estas elecciones generales de España debatieron en un formato televisivo que fue organizado por la Academia de Televisión Española y emitido por la Televisión Pública los candidatos fueron el presidente en funciones ahí lo vemos el líder del PSOE Pedro Sánchez el líder del Partido Popular Pablo Casado Albert Rivera de Ciudadanos Pablo Iglesias Unidas Podemos y el timonel del partido de ultraderecha Vox Santiago Abascal los candidatos manifestaron sus posturas sobre cómo romper el bloqueo político al que se enfrenta el país con la segunda repetición electoral en sólo 4 años Iglesias volvió a apostar a un gobierno de coalición con el Partido Socialista sin reproches mientras que el presidente Sánchez apostó por un ejecutivo que resuelva dijo los problemas de la población y propuso que se facilite el gobierno para la lista más votada lo que no ocurrió obviamente tras la última elección Rivera intentó defender que ahora sí estaría dispuesto a facilitar un gobierno de Sánchez mientras que Abascal de Vox dijo que su partido es la alternativa patriótica al consenso progre que opinó representan las otras formaciones en tanto Casado y Sánchez descartaron una coalición entre el PSOE y el Partido Popular mientras que obviamente la crisis en Cataluña también estuvo presente en este debate de televisión el director ejecutivo de McDonald's fue desvinculado de la compañía después de conocerse que mantuvo una relación romántica con una trabajadora de la empresa la junta de la compañía de comida rápida determinó separar a Steve Easterbrook de sus funciones argumentando que infringió las políticas internas y demostró un juicio pobre que involucra una relación consensuada reciente con una empleada según los códigos de comportamiento de McDonald's los directores ejecutivos tienen prohibido mantener relaciones románticas con sus trabajadores esta norma fue violada por Easterbrook quien en un correo electrónico a sus empleados reconoció sus acciones aseguró que está de acuerdo con la decisión de la junta y dijo que es hora de seguir adelante el hecho ha sido cuestionado por la prensa local porque se trata de una relación consensuada entre dos adultos y por ello durante los próximos días se ha anunciado que se darán a conocer documentos de un archivo federal con más detalles de este caso que ha causado obviamente gran sorpresa que tiene que ver con una política interna de la empresa pero que bueno generó críticas la reacción de la compañía McDonald's bien es una interesante discusión hasta cuándo o hasta dónde se puede regular este tipo de relaciones en una política interna de una empresa pero hasta cuándo también esas políticas intentan evitar que haya abusos de poder por ejemplo ya Ignacio muchísimas gracias que te vaya bien que tengas un buen día son casi las 8 de la mañana nos vamos despidiendo los invitamos por supuesto a que sigan revisando las noticias junto a nosotros en canal 24 horas en TVN viene el equipo del muy buenos días a todos y así está la ciudad a esta hora el metro que está funcionando en varias de sus estaciones 81 de ellas que tengan una excelente jornada nos vemos hemos presentado 24 AM